Música 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 Hoy todo los diarios hablan de tu boda Dicen que te casas al oscurecer Por la pena, mollelé en primera plaza Viene retratada, muy enamorada Junto a su querer El señor fulano rico caudalado y la señorita fulana de estar Unido a sus vidas muy enamorados Ocho de la noche, misa de primera en la catedral ¿Sabes cuánto vive el río en la roca de su ciudad? Porque el amigo que se escribió nos dice la verdad Usted le faltó por decir que yo fui gente y soy mujer Y que por no saber presumir te olvidaste de mi querer Te olvidaste de mi querer Te olvidaste de mi querer El ritmo de la lidade lo aprendí con mi mujer Cuando ella me pegaba, le pegaba yo también El ritmo de la lidade lo aprendí con mi mujer Cuando ella me pegaba, le pegaba yo también Tú me das, tú me das, tú me das y yo te doy Tú me abrazas y yo te beso Tú me abrazas y yo te abrazo Tú me pegas, tú me pegas, tú me pegas, tú me pegas y yo te pego Por aquí paso volando una calandria amarilla, una calandria amarilla Por aquí paso volando Una calandria amarilla, una calandria amarilla, por aquí paso volando Y en su piquito llevaba Y en su piquito llevaba una rosa de castilla Y en su piquito llevaba una calandria, una calandria amarilla Y en su piquito llevaba 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 una calandria amarilla